La lista, las copas de vino, el pancito, yo acá tengo este pianito ridículo porque por ahí canto alguna canción con nuestro invitado. Hombre del teatro, del cine, de la televisión, de la publicidad, nada de las artes escénicas parece serle ajeno. Dirige, baila, zapatea con nosotros, mi amigo Nicolás Escarpino. Chico querido. En distancia, ¿sí? Sí, como si estuviéramos en un viaje en Bondi, ¿viste? Para adelante. Obvio. ¿Así? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Tanto tiempo? ¿Todo en orden? ¿Te acordás cuando rimos juntos, no? ¿Ya arrancamos por ahí? Bueno, vamos a contarle a la gente que hace muchos años, en un viaje... Muchos. Fallecía, pobre, que en paz descanse Rodrigo. ¿Te acordás que fue ese día? Por supuesto, que es el mismo día, si no me equivoco, que coincide con el accidente de Garell en Medellín. Si no es 24 de junio, le pego en el palo. Y no es del siglo pasado, es del milenio pasado esto. Exacto. Porque estábamos en Aeroparque, tomándonos un avión, hacía un grupo de actores y actrices, y nos íbamos a las leñas. Y me tocó compartir... Habitación, cierto. Por eso lo decía ahí. Sí. Y yo, ¿viste? Un señor. Un señor, un señor. ¿Cómo estás, Nico? Además soy tímido. ¿Vos sabés que yo también? Re-contra. Pero nos pasa por ahí, por distintos motivos, vos sos actor, entre otras cosas, y director, yo más como conductor y músico, aunque cada tanto te la juego un poco de arriba del escenario. Sí. Que eso que por ahí uno pone en ese trabajo, en la vida de todos los días, contanos un poco. Bueno, eso me pasa nada. Que en realidad justamente el teatro lo que hace es que me libera de ese lugar en donde soy como más bien para adentro, me resguardo. Igual cada tanto, digamos, una charla así con un amigo me sale también la espontaneidad, la diversión, pero básicamente soy incluso perfil bajo, ¿viste? Soy muy tranquilo. Estamos con Nico Escarpino, con la idea, esto está sanitizado y preparado para vos. Nadie lo tocó. ¿Le pasaste alcohol o algo de eso? No te digo que la comida, pero estaba con un plástico arriba. Es para vos. Además, la podés llevar a tu casa. Entonces la llevo acá. Por ahí compartirla. No. Nico. No, chico. Pero comés vos también. Sí, no, pasa que si hablo y como la ves es medio... Es domingo el mediodía, estamos con nuestros amigos y amigas de otro lado de la pantalla. A mí me gusta el domingo, eh, aviso. Gracias. Son casi, no sé cuánto, 40 años desde Cantaniños para acá. Y te diría... ¿Un poco más? Qué miedo. Yo tenía 44. Tengo 48. Tengo 49, te gané, Tomás. Yo entré en Cantaniños a los 4 años. A los 6, 7 fui solista, pero digamos, era muy chiquitito. Cuando le pedía a mamá y a papá que quería que me lleven ahí, ¿viste? Ahora, del otro lado hay gente que por ahí no sabe muy bien que fue Cantaniños, pero yo sí lo recuerdo muy bien porque éramos chicos que mirábamos y no podíamos creer porque la tele no había cable, no había on demand, no había plataformas, no había Netflix. Quiero decir... Había hasta pocos teléfonos, te diría, porque me acuerdo que cuando me citaban era el teléfono de mi abuela que vivía al lado. Mirá. Entonces cuando llamaban, mi abuela decía, italiana, mi amor, mi abuela Antonia, paterna, decía, espera un momentito, un momentito que le voy a avisar, vuelva a llamar en 10 minutos. Y llamaban de la tele. Claro, llamaban de la tele, pero mi abuela se iba de su casa, venía a nuestra casa, que estaba pegada, y le decía a mamá que vaya para su casa porque iban a llamar de nuevo porque me llamaban para mí. Ahora, Nico, vos pedías ir a Cantaniños, que les cuento que era un programa donde los chicos cantaban, era de lo que más rating, por decirlo de algún modo, tenía, y estaba, realmente tenía un lazo muy fuerte con la comunidad, por decirlo de algún modo, cantábamos las canciones, yo estoy empezando a pensar y por eso traje este pianito casi de juguete, porque yo me acuerdo de dos canciones. ¿Ese pianito es tuyo? Este pianito es mío. Ahora voy a, ¿tengo un hermanito chiquitito? Como bolita. Para, ahora voy, ahora voy. Hablame de tu familia, Nico. A mi familia. Cuatro abuelos, dos abuelas, dos abuelos, todos tanos. Todos absolutamente tanos, 100%, no naturalizados, argentinos. Cocoliche, mezclado en... Dialecto, o sea, quilombo. Esto en Banfield. En Banfield, sí. Yo viví en Banfield, nací en Loma de Zamora, viví en Banfield 21 años, y mis abuelos, cuatro abuelos inmigrantes, o sea, que se fueron de su país, escapando de situaciones muy adversas, muy incómodas. Y bueno, y acá, en el caso de mi papá, de mis abuelos paternos, mi papá nació en Italia y a los cuatro años, cuando se vinieron, vino para acá, con lo cual mi viejo es directo, tan, o tan, o tan. Qué impresionante, ¿no? Estas vidas que tenemos en común entrelazadas. En mi caso, te escucho y pienso en mis abuelos rusos, polacos, y una historia muy similar. Y ahí el niño Nicolás Escarpino, que encontraba, que sabía que había algo que tenía que ver con cantar, con bailar, con actor. ¿Cuándo te diste cuenta? Porque me di cuenta que eras muy chiquito, que ya sabías que tu vocación, tu deseo, ¿no? Qué impactante que en una persona emerja el deseo y que se lo pueda... Un abuelo en particular, tenías una complicidad que te llevaba a las publicidades, ¿no? En realidad... ¿Quién acompañaba ahí? No, mucho mamá. Mirá. Mucho mamá, por supuesto papá, en los momentos que podía, porque trabajaba, digamos, todo el tiempo. Y en realidad después empecé a tener la complicidad de la familia. Pero en el caso de mis abuelos, con un poquito de reserva, justamente porque quizás entendían que esta profesión no podía llegar a buen puerto. Claro, expliqué a un abuelo inmigrante... Dice, se me caga de hambre el miedo. Claro, sí. ¿Entendés? Y la verdad es que yo es lo que digo siempre, lo que a mí me pasa con esta profesión es que... Y es lo que transmito a aquellos que tienen ganas de meterse un poco en este universo es que primero tienen que sentir ese 100% de alegría de saber que esto es el camino, es por el... donde uno quiere transitar. Claro, porque eso te va a permitir en los buenos momentos disfrutarlo y cuando se viene el pan duro saber que lo que te sostiene es esas ganas, ese deseo, ese amor, ¿no? Esa llamita que está encendida siempre, ¿viste? Y que uno tiene que aceptarlo tal cual viene, que además en esta época, incluso con los tiempos que estamos viviendo, es una actividad que está bastante resentida, ¿no? Nico pensaba, ¿no? Mientras te escucho, claro, nada pegó más duro que la pandemia a nivel mundial y es una tragedia sanitaria, económica y social. Y a nosotros, nosotros, tres laburantes, sobre todo cuando necesitas la presencialidad en las artes escénicas, es muy duro. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te inventaste? Sé que venís de hacer una película con Franchella también, ¿no? Nada más y nada menos, o sea, al lado de este monstruo, de nuestro medio, la verdad, un tipo... Brindo por tu película, mirá. Gracias, gracias. El tipo que hay una excusa para tomarse un traguito, ¿viste? Gracias. Bueno, brindamos por todos los que están también del otro lado, que esto se mejore pronto. Por supuesto. Y seamos siempre, o intentemos al menos, llegar a felicidad. Y poder cada uno, ¿no? Poner lo mejor que tiene arriba de la mesa para llevar esto adelante. Me decías de Franchella que es... Capo. Te pregunto cómo es un... estamos hablando de los grandes grandes, ¿no? Sí. En popularidad, después te puede gustar, cada uno tiene su gusto, pero ¿cómo es trabajar como al lado de Messi, al lado de Maradona, al lado de esos grandes grandes? Bueno, Caso Franchella es la película que acabamos de hacer, Granizo, en donde además la dirige Marcos Carnevale, que es alguien que yo quiero y admiro profundamente. Y no solo esta película, ¿no? Si no, como vos decías, haber laburado con gente tan grosa al lado, el caso de, no sé, un Miguel Ángel Solá, ¿viste? Que eso también me llenó de orgullo. Una China Zorrilla, una Lidia Lamesón, una Soledad Silveira. Decís Lidia, yo sé que tenés en tu recorrido... La Paco, Claudia, que la amo, Claudia, qué lindo transitar el escenario con semejante bestia de nuestro mundo artístico. Pasamos de la familia, de Banfield, de los abuelos, de Cantaniño y hubo un día esta persona, Lidia Lamesón, que dijo... Sí. Qué importante, ¿no? Que alguien pueda... Ver. Ver esa llama que está encendiéndose y que le dé más potencia. Contame un poco de esa historia. ¿Quién es Lidia Lamesón primero para quien por ahí...? Claro. Lidia Lamesón ha sido una actriz nacional extraordinaria en nuestro mundo artístico y la verdad es que lo que ha generado en mí es como esta sorpresa de que una eminencia de las artes, porque de verdad era una actriz increíble. Y por eso eras un pibe. Y yo tenía 20 años cuando estábamos haciendo teatro juntos, ¿no? Y había otros pibes, quiere decir que alguien diga Nico. Sí, eso hizo ella. A Enrique Torres, autor de varias novelas, pero que iba a escribir la próxima novela que se llamaba Nano, novela de Gustavo Bermúdez y Araceli González que protagonizaban... ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar? Tal cual. Y entonces ella le dijo que tenía, hacía falta encontrar como a un pibe de 17 años o que diera esa edad y le dijo, mira, tenés que venir al teatro a ver a Nicolás, venís a ver la obra y fíjate a ver que me parece que... Y vino Enrique, yo no sabía que venía a ver la obra y un día me llama por teléfono a mi casa, ¿entendés? O sea, no entendía nada. Y me pide tener una reunión, tenemos una reunión y me cuenta que iba a ser yo una novela que se llama Nano, que el protagonista... Me imagino el salto, todavía estás en el aire. Yo no podía creer. Y entonces no entendí, como no entendía nada, le dije, pero ¿cómo es que de buenas a primeras, o sea, yo me encuentro con esta situación de hacer un personaje en una novela al lado de Gustavo Bermúdez, Araceli González, un elenco que ya me había nombrado un montón y me dijo, Lidia Lamesón nunca se equivoca. Y era como que te tomó de la mano como abuela, madrina, hada, mágica. Porque además era una mujer bastante particular y muy especial. No regalaba nada. No, no, no regalaba nada. Por decirlo de un modo suave. Sabés que después, que en ese momento seguíamos haciendo teatro Perdidos en Junkers, en el Teatro Metropolitan 2, justamente con Soledad Silveira, Lidia, Roberto Fiore, también otro beso. Graciela Pal, la dirección de China Zorrilla. Y entonces me decía, fui al camarín, se estaba terminando de pintar el ojo. Y entonces, mirando ella en el espejo y yo atrás, le dije, Lidia, yo la verdad no tengo palabras para agradecerte lo que vos hiciste por mí. O sea, no lo entiendo. Te juro que de verdad, gracias. Y solo dejó de pintarse, me miró por el espejo y me dijo, hice lo que tenía que hacer. Lo que es llevar el drama, la teatralidad hasta los mínimos gestos. Total, total, una genia, una genia. Nico Jarpino está con nosotros y ustedes en casa, imagino que muchas y muchos tienen su deseo, sus ganas, por ahí no de ser profesionales, pero de dedicarle un momento a la expresión artística. Yo creo que en estas épocas tan difíciles, Nico, el que no escucha un disco, escucha la radio, agarra un libro, una revista, le pone algo de atención a una historia que nos saque del día a día de nuestro drama. Y eso es una parte importante de la esencia y naturaleza humana. Absolutamente, no, y vos le decís esto a la gente y en realidad yo lo que agrego es que lo que vayan a elegir o sientan que tienen que ser, ahonden, sean profundos en esa cuestión, viste, exploren y vayan adelante con ese deseo, eso está bueno. Me dijiste explorar y yo soy una persona que tiene poco registro del ridículo. Bueno, somos dos, a veces yo también. Esto, no sé si hay que tirarlo en la papelera o puede quedar como un momento. Sí. Cantaniños. Hay una canción que yo recuerdo que decía, tengo un hermanito chiquitito. Sí, como bolita se llama esa canción. ¿Se llama así? Sí, como bolita. A ver si... Sí, esa. El hermanito chiquitito, chiquito, que una vez mamá trajo a mi hogar también papá. Ese juguete es el más lindo que tiene. Tiene la... No me acuerdo. ¿El estribillo? Era... Pinta muñequitos con un papelito, con un lápiz que le regalé, eso está bien. Cuando se le acaba ese papelito, sigue dibujando en la pared, no está tan bien. ¡Bravo! ¿Cómo hacés para tocar eso? ¿Sabés que no lo sé? Es muy difícil. Me oqué. Tenía un piano, pero bueno, llegaba tarde, no pude traerlo y dije, vamos... Es extraordinario, es de una disociación increíble lo que haces, porque tenés que controlar la respiración, tocar, un genio. Fruto del ensayo. Nicolás Escarpino, además es buena persona, debe ser un tipo muy talentoso, sé que pasaste por una infinidad de comedias musicales, películas, programas de televisión, como director también, ¿no? Tenés un importante recorrido. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo es dirigir a quienes hasta hace poco eran compañeros? ¿Cómo es ese viaje? Un montón. Es un montón. Encontrarme, de pronto, dirigiendo, no sé, a un Daniel Araos, habiendo compartido... Mi vecino. Genio, hermoso. Genio, genio, genio total. Dirigir un Flavio Mendoza, una Betiana Bloom, una Georgina Arba Rosa, ¿entendés? Es que también era, con Georgie, además de compartir el escenario, era sentarme quizás como vos, viste, siendo ella entrevistadora y decir, wow, y de pronto me encuentro dirigiendo a esta mujer, digo, es muchísimo. Y me parece, yo por lo que escucho, cuando hablo con gente que se dedica a lo que vos te dedicas, que sos una persona además valorada por trabajador, por dedicado, ¿no? Sí. ¿Hay algo que tiene que ver además con tu recorrido de tantos años? Sí, me encanta. Amo. Sí, sí, sí. Y además, digamos, yo sé que todavía, sin duda, puedo tener un recorrido mayor en lo que es, sobre todo, el hecho de dirigir, ¿no? Que es una responsabilidad muy grande. Pero sí siento, como soy actor, me gusta el hecho de dirigir a alguien porque sé cuál es su cita. Claro, claro, claro. Exacto. Y la sensibilidad y además, ante todo, el respeto. El respeto, no solo por quienes son, ¿no? Caso, como te nombré, o Ana Costa me ha tocado dirigir, Reina Rich, Claribel Medina, Emilia Máser. Aparte que no es tan sencillo, ¿no? Bueno, dependerá cómo es ese acercamiento. Sí, sí. Pero son personas, aparte, con unas personalidades y una... Total, total. Martita González, uff. Mirá. No, no, es un placer, olvidate, un lujo, un lujo, un afortunado. No, ya soy un afortunado de también estar acá sentado con vos, que es un placer, es una alegría y poder recorrer estas cuestiones, ¿no? Digo, guau, a veces miro para atrás y me sorprendo incluso de mí mismo, pero lo digo con una alegría de saber que se puede, que uno puede lograrlo, ¿entendés? Es que los sueños, si uno los proyecta, lo puede conseguir. Nico, y de todo lo que hiciste, imagino que hay momentos hermosos, llenos de felicidad, pero también hay algunos que dijiste, uy, tragame tierra, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? O me olvidé la letra, o algo pasó, o la situación no es muy cómoda. Eso pasa, sí. ¿Una que recuerdes? Sí, podés, y si no lo vemos en genérico. No, no, es que en realidad me gustaría una puntual, pero al mismo tiempo es algo que generalmente te puede ocurrir en el escenario. ¿Vivís como jugando al filo de que salga como el equilibrista un mal paso? Tengo, tengo, tengo ahora, a priori se me va como despertando una situación, y además no acá, aunque acá me ha pasado, pero digamos, toma relevancia porque me ocurrió en un escenario en Barcelona. Para Confesiones del Pene. Sí. Viste, te estoy leyendo la mente. No, estuve estudiando un poco, viejo. Muy bien. Sé que estuviste en Estados Unidos, que vendiste hamburguesas, que aguantaste poco tiempo. Muy bien. ¿Viste? Capo, total. Bueno, me pasó en el Teatro Goya, en Barcelona, con esta obra, Confesiones del Pene, que en un momento me fui, pero me fui a barras. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién soy? Estas manos son mías. Claro. O sea, ¿viste esos blancos que de verdad no sabés para dónde disparar? Y como uno tiene virtudes y defectos, yo creo que una virtud de efecto que puedo llegar a tener es que se me nota todo. Y me quedé ahí en blanco y se me notó que los miré a mis compañeros en ese momento, Martín Carpan y Jorge Schubert, y los miro y les digo, ¿y ahora? Houston. ¿Y ahora qué? Vale. ¿De qué me disfrazo? ¿Y sabés qué dije? Ampliamente, a los catalanes le dije, me olvidé la letra. Bien. Y ahí emergió la magia, y yo pienso que cuando un actor importante como Nico Gerpino se olvida...